Cerca de 300 procedimientos se realizaron en jornada quirúrgica extraordinaria en los hospitales de la Caja de Seguro Social en Chiriquí, con el propósito de reducir la mora que tienen algunas especialidades. Para la parte quirúrgica que le tocó al Hospital Rafael Hernández, nuevamente presentamos tres centros quirúrgicos. La unidad satélite que mantiene el Hospital Rafael Hernández dentro del Misacapsi en Volcán, que realizó cirugías de cataratas. El Hospital Dionisio Arrocha, que nos apoyó con el tema de cirugías de vesícula, colexistectomía, y nosotros acá llevamos a cabo procedimientos como cirugías de catarata, cateterismos cardíacos, angioplastía, fístulas arteriovenosas, cistoscopías y también ecocardiogramas. En el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández de David se realizaron 80 estudios de ecocardiografías, 54 de vascular periférica, 52 cistoscopías, 50 cirugías de catarata, 36 consultas de hematología, 18 procedimientos de cateterismo, 12 fístulas arteriovenosas, al igual que 3 angioplastías. Gracias a Dios, me siento muy bien, me siento bien, contento, bien, es alegre, no me he sentido nada, algo mal, no, todo bien, gracias a Dios y gracias por ustedes todos también, es alegre porque ya estoy descansando un poco, ya me he visto, muchas gracias a Dios. En el Hospital Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles se realizaron 60 colposcopías, 21 colisestectomías y 3 cirugías de hernia. En el Minsa Capsi de Volcán se realizaron 45 cirugías de cataratas y 28 cirugías maxilofacial con personal de salud de la Caja de Seguro Social. Tanto Minsa como Caja de Seguro Social han puesto lo mejor de sí, el mejor personal y la mejor disposición para que esta actividad se realice de manera exitosa. Estos servicios de salud contaron con casos procedentes de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Cocle y Chiriquí, con la finalidad de disminuir la muera existente en cuanto a cirugías de cataratas, hernias y procedimientos, con el fin de mejorar el estilo de vida de estos pacientes. Caja de Seguro Social